Uniones vertidas en este programa. ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7 y 4 minutos de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 12 de enero del año 2018. Y como todas las mañanas, saludo a quienes están a esta hora sintonizando ya el programa a través del 104.7 FM aquí en RBC Radio. Muchísimas gracias también a quienes nos están escuchando en distintas zonas del país. Gracias a la generosidad de un grupo importante de radioemisoras que integra la Red Nacional de IDL Radio y que a esta hora también se conectan en vivo y en directo a esta transmisión. Muchas gracias también a todas las radios que transmiten en otro horario por la gentileza y el apoyo de tantos años de permitirnos llegar también a sus audiencias, a sus oyentes. Muchas gracias también a todos los canales de televisión que toman la imagen del programa y lo transmiten a través de sus canales. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de internet. Y ahí, como les he venido contando en estos días, pues hay novedades. La página de IDL Radio está mucho mejor para que usted pueda tener acceso no solo en vivo e indirecto al programa que sacamos en vivo todas las mañanas, sino también para que usted pueda leer más adelante los resumen de las entrevistas que tenemos en el programa todos los días aquí hace ya bastante tiempo. El programa está camino a su año 12 y estamos muy contentos de estar muy bien acompañados con cada uno de ustedes que muy amablemente, permanentemente nos hace sentir su presencia y nos hace sentir también que su comentario, su acompañamiento es fundamental para sostener este espacio. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales que por estos tiempos se han convertido en escenarios muy importantes para no solo difundir información, sino también difundir los puntos de vista y las opiniones que ustedes puedan tener sobre los temas que pasan en nuestro país y que a veces nos perjudican, pero estamos ajenos o lejanos a las decisiones que en nombre de nosotros se toman y no siempre son las más convenientes. Muchísimas gracias también a quienes nos están a esta hora de la mañana siguiendo a través de las redes sociales, en particular del Facebook, donde como ustedes saben todas las mañanas transmitimos en vivo y en directo, para que usted nos pueda escuchar, para que usted nos pueda ver, pero también para que usted pueda opinar sobre los temas que aquí en el programa le proponemos todas las mañanas. Así que si usted quiere participar, si usted quiere ser parte de este modesto programa, con sus opiniones, con sus futuristas, sus comentarios, sus sugerencias, pues hágalo notar a través de el Facebook, donde estamos ya transmitiendo a esta hora de la mañana en vivo y en directo. También a quienes no tienen la posibilidad de entrar a las redes sociales, pero si tienen un celular, un teléfono móvil, que por estos días pues está muy extendido su uso, ya mucha gente tiene en nuestro país teléfono celular, sobre todo con aplicaciones, con acceso a internet, y ahí puede conectarse con nosotros a través del WhatsApp. Digo, si quiere participar y hacernos llegar su comentario, y el número del teléfono que está habilitado para ustedes todos los días, de 7 a 9 de la mañana, donde nos puede escribir, por cierto, es el siguiente, nos puede escribir, haciendo un comentario al 9975-74815, 9975-74815. También quiero hacer una mención especial a todos nuestros amigos y amigas que nos escriben, desde las regiones y desde fuera del país, donde nos siguen permanentemente. Bueno, hechos los saludos correspondientes a esta mañana, pues varios comentarios que hacer sobre la coyuntura. Ayer hubo una marcha, la cuarta marcha, contra la decisión del presidente de la República de sacar sin que correspondiera a Alberto Fujimori, de la cárcel. Cortando lo que la justicia expresamente determinó, a propósito de un juicio, respetando el debido proceso, se pudo probar en torno a su participación en graves crímenes contra los derechos humanos y casos de corrupción que, como ustedes saben, ya hemos discutido acá y planteado en varios momentos. Las personas que se movilizaron, que fueron miles y miles de personas aquí en Lima, también tuvieron repercusiones y movilizaciones en distintas zonas del país que van en aumento y que dan cuenta de que si al presidente de la República alguien le sugirió cuando tomó esta decisión política, no humanitaria, política, diciéndole que, mira, esas marchas van a ser muy raras, muy pequeñas, se van a diluir muy rápidamente, no te preocupes, la mayoría de la gente está de acuerdo con el indulto y por lo tanto eso va a ser tu soporte político cuando te cuestionen esta decisión, pues se equivocaron. Y el presidente, con poco apego a la realidad, pues tomó esos dichos o esa sugerencia y cometió probablemente lo que va a terminar siendo el peor acto de su gobierno, porque no solo no lo está beneficiando, y las encuestas claramente lo dicen el día de hoy, sino que se ha enfrentado con un sector que sin quererlo mucho optó por él pensando que él podía cuidar los fundamentos básicos de un sistema democrático que nos costó recuperar de las brutales manos del fujimorismo, del autoritarismo, donde Alberto Fujimori, el que hoy vive en una tremenda mansión de 1.900 metros cuadrados, que tiene piscina, que tiene cerca de 450 metros cuadrados, con ambientes que muchos de nosotros ni siquiera imaginamos tener en algún momento, ¿no es cierto?, que no gana un centavo porque tiene la posibilidad de que pueda pagar 5.000 dólares mensuales, mientras las propias víctimas y sus familiares de ese gobierno autoritario no tienen y no han tenido la posibilidad siquiera de acceder a un mínimo de reparación, a justicia y a la memoria colectiva, que debe estar reflejada en lo que la educación, por lo menos básica, incorpora como episodios dramáticos y terribles de la historia, pues vive en condiciones muy precarias. Solamente para poner un ejemplo que muy rápidamente pueda llevarnos a, en la comparación, contrastar las situaciones. ¿Y qué culpa tuvieron las víctimas y sus familias de lo que le pasó, aquellos que mataron o desaparecieron en los casos por los que Fujimori está condenado? Pues el solo hecho de que sus hijos fueron acusados de terroristas, los cogieron un día en la universidad, los llevaron, los mataron, los incineraron y buscaron desaparecer todo indicio para garantizarle la impunidad a los asesinos que eran los del Grupo Colina, que no solo, digamos, eran parte orgánica de un sistema que el propio Fujimori y Montesinos alentaron, sino que acondicionaron Fujimori y Montesinos absolutamente todo para que tuvieran el alcance y tuvieran todo lo que necesitaban para cometer ese tipo de actos viles contra la vida y contra la humanidad. Alberto Fujimori fue el que, según las sentencias, en doble instancia, se corroboró, fue autor de esas matanzas, autor mediático de esas matanzas. Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces le dijeron al presidente, no te preocupes, ya la gente se ha olvidado, sácalo, pobrecito, Navidad, además, ahí, todo tranquilo. Y miren lo que ha generado movilización el 25, movilización el 28, movilización ayer, y se plantean ya otras movilizaciones para siempre hacerle recordar al presidente Kuczynski esta traición. Porque si algo hizo que el presidente Fujimori, o perdón, que el presidente Kuczynski permaneciera hoy en Palacio todavía, no fueron los 10 votos de Kenji Fujimori y la liberación de Alberto Fujimori, sino que varias otras agrupaciones democráticas mordiéndose la lengua, ¿no es cierto?, haciendo, digamos, de tripas corazón, terminó votando por él. O sea, para que no lo sacaran. Y él ha preferido darle la espalda a todos ellos para aliarse, no se sabe con quién, ni para qué, ni cómo. Porque si el presidente Kuczynski cree que Kenji Fujimori y sus hoy tan, digamos, virtuosos congresistas, que son casi héroes, pero que si uno los evalúa uno por uno, se han dado cuenta de qué calidad son, esos le van a dar la sostenibilidad al gobierno y la gobernabilidad al país. Alberto Fujimori, como ha dicho el presidente del partido, perdón por el cambio, tiene que ser consultado para ver qué se hace en esta etapa de reconciliación que dice estamos iniciando. Pues bueno, las encuestas dicen que el presidente parecería que no ha tomado las mejores decisiones. Y mucha gente ha dejado de creer en el presidente, no tanto porque no crea que el indulto debía darse, hay mucha gente que cree que sí, yo me incluyo de aquellos que están totalmente convencidos de que el indulto no correspondía en estas condiciones. Hubiera correspondido si hay, por supuesto, elemento suficiente, razonable, inobjetable, que dé cuenta de que el señor está en una situación de una enfermedad terminal que efectivamente podría, como la ley establece, darle la posibilidad de ser beneficiado por ese indulto. Pero por estas consideraciones de que la gobernabilidad, de que la sostenibilidad económica, de que el desarrollo y todos esos asuntos no aplican para una situación como la que el señor Pedro Pablo Kuczynski ha propiciado. Pero miren ustedes, el 17 de diciembre, y esta es una encuesta que publica hoy día Datum, el 17 de diciembre, cuando el presidente estaba muy cuestionado por el tema de First Capital y de Winfield, cuando ya se habían conocido las tratativas y negocios y, digamos, las consultorías que este señor dio, pese a que no lo había hecho público en la dimensión que correspondía a Odebrecht, este señor ya estaba en Apuros el 17 de diciembre, tenía 27% de aprobación. Y el 18 de enero, ¿no es cierto?, al 18 de enero, digamos que, o en enero de este año, ya estamos, o sea, en enero del 2018, en diciembre del 2017, y enero del 2018, ¿qué pasaron? Varias cosas. Primero pasó todo el tema de la posibilidad de su vacancia, que se pudo evitar, y luego el indulto a Fujimori, de la manera como se hizo. Y en ese mes, entre diciembre y enero, cuando él ha estado en medio de esta turbulencia y ha desarrollado o ha propiciado este desenlace que ya todos conocemos, por impunidad, el presidente ha bajado de 27% a 20%. Es decir, ha bajado 7 puntos en el último mes. Inclusive, yo diría que las personas que han estado de acuerdo con que en algún momento se indulta Alberto Fujimori, hasta esas personas han dicho, oye, pero esa no era la manera, y finalmente han terminado poniéndose del lado de quienes hoy al presidente de la República no lo quieren tanto. Es decir, 7 puntos, y está en su porcentaje más bajo de todo lo que ha sido su gestión gubernamental, que como ustedes saben, comenzó en julio del año pasado y ahora ha llegado al 20%. Entonces, ¿qué cosa es lo que uno puede concluir? Que si bien es cierto, una de las razones que aprueban al presidente Kuczynski tiene que ver con la salida de Alberto Fujimori, pues hay varias razones por las cuales el presidente está severamente cuestionado en este momento. Entre otras, por el indulto a Fujimori, por no hacer nada y no gobernar, por no hacer buenas obras y hacer una mala gestión, por ser mentiroso y porque le mintió al país, porque es corrupto y recibe dinero de Odets y no ha hecho nada contra la corrupción, entre otros temas. Es decir, puesto en la balanza el comportamiento del presidente Kuczynski en el último tiempo, versus inclusive las decisiones que ha tomado, que a algunos le pueden padecer que son las correctas. A mí no, por supuesto, y ustedes lo saben permanentemente, pues lo que pesa es la sensación que le ha quedado a la gente de que es un presidente poco confiable. Es un presidente que no gobierna y es un presidente que somete, digamos, al país para hacer privilegiar sus intereses personales. Porque el haberse quedado en palacio de gobierno, pese a una serie de evidencias y temas que lo comprometían seriamente, ¿no es cierto?, no ha sido porque quienes votaron por él mayoritariamente para evitar justamente que eso se diera, digo, sobre todo las otras organizaciones democráticas, fue para preservar el sistema democrático, porque era una vacancia express, porque no respetaba el debido proceso y porque ese no era, él le fueron donde debería haberse discutido ese tema para determinar la responsabilidad que yo creo sí tuvo en esta relación sin comprender el papel de una persona cuando está en el Estado o está en el ámbito privado. Pero no porque el presidente de la República era lo mejor que la gente entendía que había que mantener y porque de un momento a otro se volvió adicta o adicta a un partido o a un político como el que tenemos en Palacio de Gobierno. No, no, pero el presidente malinterpretando ese mensaje terminó tomando algunas decisiones que hoy día también, entre otras cosas, le perjudican en su índice de aprobación. Entonces, eso es lo que hay que notar en términos de cómo el presidente de la República ha actuado y cómo la gente lo está valorando negativamente. Ahora, hay otros temas vinculados al indulto de la vacancia presidencial. Por ejemplo, frente a la vacancia presidencial, le preguntan a las personas, ¿está bien que Pedro Pablo Kuczynski siga como presidente o hubiera preferido que sea vacado de su cargo como presidente? 44% dice que siga como presidente, pero 52% dice que debió ser vacado. Es decir, el presidente de la República pensaba que superando esta ola o esta turbulencia iba a pasar a, digamos, a un examen o iba a pasar el examen posterior, digamos, largamente, de manera satisfactoria, largamente, pues se equivoca. Al revés, la gente hoy piensa que debió ser vacado, pero de repente no pensaba necesariamente que era bueno ser vacado cuando estaban discutiendo la vacancia en el Congreso, sino que en los últimos tiempos la gente ha descubierto en el presidente que el presidente no es confiable y, por lo tanto, siente o sus sensaciones que no debería seguir en palacio de gobierno. Escuchen ustedes, el presidente Kuczynski negoció o no negoció con Kenji Fujimori para no ser vacado a cambio del indulto a Fujimori. El 78%, es decir, 8 de cada 10, ¿no es cierto?, 8 de cada 10, dicen que sí negoció, sí negoció, y sólo el 15% dice que no negoció. Entonces, tenemos en un primer momento que el presidente, pese a que tomó esa decisión, hoy cuando le preguntan a la gente si cree que debió quedarse o huirse, la gente dice, mejor si hubiera ido. Y segundo, y se quedó, ¿por qué? Porque terminó negociando. Y eso la gente lo califica mal, por supuesto. Dice, la otra pregunta, dice, cuando se presentó el pedido de vacancia contra el presidente Kuczynski, él dijo que no renunciaría porque estaba defendiendo su honor. En estos momentos, o sea, después de que no ha sido vacado, ¿cree usted que el presidente Kuczynski no renunció a su cargo porque estaba defendiendo su honor o porque no le interesaba, o porque le interesaba solamente mantenerse en el poder? Estaba defendiendo su honor, 27%. ¿Le interesaba solo quedarse en el poder? 68%. Es decir, hoy día el presidente de la República está nítidamente caracterizado por la mayoría de la población, digo, le encuestaba, por supuesto, como un presidente no confiable, como un presidente que va en contra de los ofrecimientos que hizo en la campaña, un presidente que hace todo por quedarse en el poder y termina siendo en ese sentido inescrupuloso y además todo eso no le ha servido en términos prácticos para nada porque el porcentaje ha disminuido 7 puntos en ese mes donde tomó estas decisiones. Dice, ¿cree usted que Kenji Fujimori hizo lo correcto o no hizo lo correcto al dividir a su bancada para el presidente Kuczynski para que no se ha abacado de su cargo? 47% hizo lo correcto, 41% no hizo lo correcto, dicen los datos que nos presenta Datum el día de hoy sobre el presidente de la República. Y ahí está la fotografía que, digamos, claramente explica el momento. Un presidente que no le ha servido para nada importante el hecho de haber puesto y ofrecido y negociado algo que para quienes lo hicieron presidente y lo defendieron de la vacancia era, digamos, un asunto determinante. No ir contra la justicia, respetar el debido proceso, el Estado de Derecho y que las víctimas y los familiares de aquellos que fueron en la época de Fujimori víctimas permanentes de la arbitrariedad y el autoritarismo pues que hoy día han sido traicionadas. Eso es lo que ha pasado y el presidente de la República parece que no se dio cuenta, pero ahora con las encuestas seguramente eso va a pasar. Si es que quiere todavía replantear su forma de desarrollar el gobierno no en una lógica de una simulación de reconciliación sino claramente de también buscar revertir alguna de las cosas que hizo mal en este peligro. Pero, digamos, el presidente de la República es muy difícil que podamos encontrar a alguien que dé la talla a ese respecto. Otra cosa que quiero mencionar y que está vinculada también a este tema y me acaban de traer algunos periódicos también, todos los medios de comunicación resaltan la marcha y de protesta el día de ayer. Les voy a contar un poquito qué cosa vamos a tener en el programa el día de hoy, que realmente está muy bueno porque está cargado de buenos entrevistados con quienes seguramente, gracias a ellos por supuesto vamos a hacer una reflexión que va a ser muy beneficiosa y va a ayudar un poco a entender el momento que nuestro país está viviendo. Un momento va a venir Luis Alberto Salgado que como ustedes saben ha sido un dirigente del partido APRISTA y es un abogado muy reconocido y que ha transitado por varias instituciones nacionales pero también internacionales de protección de los derechos humanos para hablar sobre lo que está pasando con el presidente, lo que está pasando con las otras agrupaciones políticas, el escenario de reconciliación que el presidente quiere sacar adelante y vamos a hablar también lo que está pasando en el partido de Alan García que está en este momento, por lo menos parecería así, partido a propósito de la convocatoria y de la aceptación de participar en el gabinete de un dirigente de ese partido que es el señor Javier Barrera, vamos a hablar de eso más adelante. A las 8 va a venir a conversar con nosotros Salomón Lernes Febres quien fue el presidente de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación y vamos a hablar con él para tratar de llenar de contenido esto que por estos últimos días se está mal utilizando y que se está haciendo mucha demagogia sobre algo que debería efectivamente ayudarnos como país como un punto de llegada pero no digamos forzadamente como ahora para tratar de tapar todos los problemas y las situaciones graves a las que nos ha ayudado el presidente con una simulación de algo que no va a ser beneficioso para todos y más adelante va a venir Lourdes Flores y es el Partido Popular Cristiano a conversar con nosotros esta mañana pero como si fuera poco, son las 7 y 23 minutos de la mañana este presidente, el presidente 20% después del indulto a Fujimori, después de haber cometido todos esos actos de traición y de feronía como han dicho y me lo dijo aquí el propio Pedro Cateriano que ayudó mucho para evitar que fuera vacado y a quien al día siguiente de haber sido salvado llamó y le dijo que no iba a indultar a Alberto Fujimori este presidente Pedro Pablo Kuczynski que tiene 20% ayer ha dado unas declaraciones porque ha viajado, ha estado en Piura y ha dicho que lo dejen trabajar ha dicho que ha sido la cosa difícil pero que necesitan ellos trabajar bueno, presidente de la república hace un poco más de un año y medio usted es presidente y ha sido un presidente ausente ha sido un presidente y tomo la frase de Juan Carlos Tafur cuando dice que ha desarrollado y ha planteado hace tiempo una renuncia ya empírica porque ha decidido no hacer y simplemente flotar como un corcho y ahora frente a la gravedad de los actos que él mismo ha consumado y ha producido pues cree que nosotros tenemos que voltear la página y ahora sí creer que no solo va a trabajar sino que va a llevar al país a una situación mejor y es muy difícil de creer porque las cosas que ha cometido en tan poco tiempo y que se han demostrado muy claramente el último mes dan cuenta de que efectivamente no es un presidente en el que la gente hoy mayoritariamente confíe pero vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski como si de eso se tratara ojalá fuera solo eso que no ha trabajado y ahora se va a poner a trabajar sino que es un presidente que cada vez lamentablemente se hace más predecible lo que debería ser una virtud pero en el caso de él termina siendo un problema porque la manera errática de cómo se desenvuelve pues nos lleva cada cierto tiempo de tumbo en tumbo vamos a escuchar qué dijo Pedro Pablo Kuczynski el día de ayer queremos trabajar y yo le pido a la clase política que nos deje trabajar eso es lo único que queremos hacer como ustedes saben el último mes ha sido durísimo pero nos hemos defendido porque somos persistentes persistentes porque queremos crear un Perú mejor para todos o sea dice el último mes ha sido dificilísimo pero nos hemos defendido un ratito él no se ha defendido a él lo han defendido y lo han defendido los sectores que sin quererlo pensaron más en el país y en la democracia y evitaron que él fuera vacado pero sin embargo cuando él lee dice que fue se defendió bien y le da el indulto a Fujimori porque dice que lo único que lo salvó fue Kenji Fujimori para que vean ustedes es el presidente de la república entonces como cada vez ya nos imaginamos más fácilmente qué cosa va a hacer y eso termina siendo un peligro porque si ahora después de que supuestamente ha sorteado la ola más grande y esté mejor situación está con los indescribibilidades que tiene muy bajos imagínense ustedes cuando vuelve a estar en una situación complicada ahí sí por más que el presidente haga bailecito se ponga a llorar le digan que es un abuelito buena gente etcétera etcétera ya no lo salva nadie porque la gente le dejó de creer al presidente hace ya bastante tiempo y digamos para seguir en esta línea de a quienes ya la gente no le cree Mercedes Araos ha dicho porque ella es muy hábil muy astuta para digamos evitar estar lejos del poder pero cuando le toca afrontar situaciones que a mí me parecen legítimas y atendibles como él pedido por ejemplo interpelación a ella y al ministro de justicia por lo que hicieron con el indulto esa señora o mintió cuando dijo que no había un procedimiento abierto para sacar a Alberto Fujimori de la cárcel recordaron ustedes el mismo día que se discutía la vacancia o digamos o no sabía y por lo tanto si se la asaltaron o pasaron por encima debería y haber renunciado esa es una posibilidad y la otra es que sabía y no mintió como Pedro Pablo Kuczynski en cualquier situación la señora ha demostrado que le importa un pepino lo que pueda significar digamos la crítica a un comportamiento esa naturaleza en la política que no deberíamos permitir pero le importa ella quiere estar en el poder además me imagino también con el plan B de que si Pedro Pablo Kuczynski se va a Vizcarra lo destrozan y ella se queda como presidenta porque ella calza perfecto con un sector político que probablemente ayer lo hubiera invitado si es que PPK no la llamaba primero en el último proceso electoral pero la señora Mercedes Araos ayer ha dicho no sabe de quien la acusan es decir se ha contagiado el presidente está tan desubicada que tampoco sabe de que la están acusando vamos a escuchar que dijo ayer la presidenta del consejo de ministros no sé de que me acusan honestamente porque yo no tengo responsabilidad el ministro está constitucionalmente claramente establecido de que es una responsabilidad del presidente estamos a la expectativa no voy a dar más detalles porque no es mi responsabilidad en ese tema eso lo verán los ministros correspondientes el estado ha cumplido con todos los compromisos ha cumplido con los compromisos de la sentencia y haremos una defensa del estado como corresponde la señora no tiene ni idea de que la están acusando no sabía que llevando a Barrera iba a generar un problema en el APRA no sabía no sabe nada entonces como podemos estar en manos de una señora que no entiende nada tampoco sabía por qué pasó lo de Bagua tampoco sabía cuál era su responsabilidad o sea no sabía nada entonces digamos si el presidente no está y la presidenta del consejo de ministros no sabe nada entonces quién gobierna el país o sea digamos quién está de alguna manera guiando el barco es realmente vergonzoso escuchar altos funcionarios decir estas cosas que están diciendo cuando tienen altos niveles de responsabilidad sobre los hechos políticos que en los últimos días han generado esta división que por supuesto se ha exacerbado y con razón porque en el Perú señor presidente señora presidenta del consejo de ministros hay gente que tiene dignidad hay gente que no olvida hay gente que tiene memoria hay gente que se acuerda de las víctimas cosa que ni usted ni el presidente hacen les importa poco pero digamos eso va a ser un problema mayor para ustedes más adelante no tengan ustedes la menor duda y para salir y terminar ya esta mañana los comentarios quiero que escuchemos también porque se armaba un pleito en Fuerza Popular entonces la idea era no es cierto del presidente porque le contaron ese cuento también oye mira indulta Fujimori y la bancada de Fuerza Popular se va a partir Kenji Fujimori no solo te da algunos votos para sacar para evitar que te vaquen sino va a sacar a 20 a 25 o hasta 30 congresistas que están muy mortificados ya con la bandera como que y con los tratando y bueno el indulto efectivamente ha habido una confrontación ahí hay 10 parlamentarios pero si creían que esto y la salida de Fujimori iba a armonizar la situación o que iba a darle el beneficio a Kenji Fujimori y más gente iba a irse con él pues no ha pasado los queiquistas los del mototaxi que inicialmente se contuvieron y estuvieron evitando digamos deslices mayores contra Alberto Fujimori y contra lo que hizo Kenji Fujimori pues hoy día han llegado a la conclusión de que otra vez van con todo y están tratando a todos estos personajes que están al lado de Kenji Fujimori como digamos traicioneros y los han sacado ya de las comisiones probablemente los expulse la pregunta es si solo salen esos 10 de Fuerza Popular y Fuerza Popular digamos se cierra en la defensa de Keiko Fujimori con 61 ¿cuál es el negocio el presidente? si va a comenzar gana 10 supongamos de Kenji perdió 3 de Peruanos por el cambio entonces que ganó 7 para hacer términos ariméticos no más ¿no es cierto? 7 ¿y qué perdió? los de Alianza por el Progreso que lo iban a ayudar o lo ayudaron en la vacancia los de Acción Popular la mitad que lo ayudaron en contra de la vacancia los de Lapras que lo ayudaron en contra de la vacancia algunos digo y así los de Nuevo Perú en el Frente Amplio no cuentan porque digamos ellos han ido con la misma historia dos veces ya al Congreso para buscar la vacancia del presidente entonces ¿cuál es la ganancia del presidente? tiene el país dividido va a ir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a revertir el indulto como nos dijo el otro día aquí el presidente del Poder Judicial y hoy día algunos medios le han vuelto a preguntar y ha vuelto a declarar en ese sentido si revierten el indulto el Estado tiene que cumplir se van a meter a un pleito internacional le han puesto a la señora Cayetana Arjovín para que dé la cara sin tener la menor idea de cómo se manejan las versiones exteriores y la señora Mercedes ahora no sabe nada y ha dicho que va a aplicar la Constitución cuando la Corte Interamericana tome esa decisión está de repente por inaplicarse el derecho de gracia en el caso Patrilica y hoy ¿cuál es el negocio político del presidente? ¿qué ha ganado el presidente? tiene 20% de aprobación tenía 27 antes de tomar estas decisiones entonces ¿cuál es la ganancia? si uno quiere ver entre unos fríos políticos cálculo ¿no es cierto? ni en eso le ha servido ahí está el presidente eso pasa cuando una persona actúa de manera inescrupulosa no tiene la menor idea de lo que son desprender y respetar ciertos valores y principios democráticos y arremete contra lo único que puede darle legitimidad su palabra que ya está perdida entonces creo yo es cuestión de tiempo son las 7 y 33 minutos de la mañana vamos a una pausa regresamos hacemos un recorrido breve por las regiones luego viene luego viene Salomón Lernes Feves expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y luego Lule Forrest a conversar con nosotros así que no se muevan soy Glatzer Tueste y como todas las mañanas tendré el honor de estar con ustedes esta mañana así que ya regresamos para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal las 7 y 34 minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones esto es posible gracias a la red nacional de IDL Radio se terminó de solucionar el problema que expresaron los productores de papa en el país que subieron en huelga hace de solo unas horas o solo unos pocos días vamos a ver que pasa en Junín Efraín Rojas está con la información Efraín como estás muy buenos días ¿qué tal amigos de Idl Errán? señor buenos días los campesinos se han unido en las regiones de Junín y Huancabelica en una gran manifestación ataviados con sus herramientas de trabajo tractores y otros como arados que son propios del uso del campo llegaron para una concentración en el gobierno regional donde en un discurso los dirigentes señalaron de que estaba desautorizado para hacer cualquier convenio con el gobierno nacional el gobernador de la región Junín Ángel Unchupaico por lo tanto lo han declarado como persona no grata para los agricultores y han amenazado de que si el gobierno no convoca a una concertación con los verdaderos dirigentes de los campesinos ellos están llanos a realizar una marcha de sacrificio a nivel nacional para ello ya tienen la coordinación respectiva y están decidiendo también en estos días la sentencia que van a dar respecto de una paralización en todo el territorio nacional desde Huancayo Efraín Rojas para Idele Radio Muchísimas gracias Efraín por esa información desde Junín vamos a irnos ahora a otra zona del país nos vamos al norte ahí en Piura está nuestro amigo y colega Evaristo Chunga con información Evaristo ¿cómo estás? Muy buenos días ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenos días la comitiva del presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski fue recibido con pifias durante la inauguración del puente metálico que amplía el puente de independencia en el valle del Bajo Piura déjenos trabajar queremos la paz dijo Pedro Pablo Kuczynski al inaugurar el puente metálico para Bayona Morales José dirigente de los transportistas de buses del Bajo Piura destacó pues la importancia de esta obra aunque observó que tal como se ha construido puede ocasionar accidentes de tránsito porque el puente tiene mucha curva en su trayectoria Manuel Robredo dirigente del Frente de Defensa del Catacaos señaló que cada vez que llega una comitiva ministerial o el presidente de la república a Piura brigadas de trabajadores comienzan a realizar simulación de trabajos de tapar los huecos de la carretera Piura-Catacaos después que se va la comitiva todo sigue igual desde Piura para IRELE Radio Evaristo Chunga hasta pronto hasta pronto Evaristo es ahí donde el presidente Kuchinsky dijo que lo dejen trabajar pobrecito él no ha podido hacer nada porque lo han tenido arrinconado pero lo que no dice es que él terminó arrinconado por voluntad propia porque tuvo la posibilidad desde el comienzo de su gobierno de plantearlo en otros términos pero prefirió la sumisión a agachar la cabeza pensando que con eso el que le hacía la vida imposible iba a compadecerse de él y trabajar con él y miren lo que ha pasado y no ha ganado absolutamente nada con la diferencia que hoy día el presidente está más solo que al comienzo vamos a irnos al Cusco Wilson Chilo con información Wilson, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola, Glácer muy buenos días Wilson Chilo de Pulso Regional desde el Cusco Glácer la turista ecuatoriana nacionalizada española Natalie Salazar Ayala desapareció en la ciudad del Cusco el pasado 2 de enero ya los padres de familia de Natalie se encuentran en el Cusco para ayudar en la búsqueda en las labores de búsqueda lo que se sabe es que la última comunicación que tuvo con sus padres fue el primero de enero y después ella se fue al circuito turístico de Maras en Urbamba es en ese momento donde se pierde el rastro de la turista ecuatoriana nacionalizada española a partir de ese hecho la policía ha dado alerta máxima para ubicar a Natalie Salazar diferentes sectores aquí en la ciudadanía están preocupados por ese tema al no tener ninguna noticia de Natalie estamos en contacto Glácer muy buenos días desde el Cusco Wilson Chilo Muchísimas gracias Wilson por esa información terrible de esta turista que hasta ahora no se sabe de su parada los padres efectivamente ya están aquí en el país y las autoridades comprometidas con buscarla sé que están trabajando intensamente pero hasta ahora no ha sido suficiente vamos a irnos a una pausa regresamos en un instante y conversamos con Luis Alberto Salgado luego viene Salomón Lerner Febres es presidente de la comisión de la verdad y reconciliación y más adelante Lourdes Flores a conversar con nosotros así que no se muevan ya volvemos soy Raida Cóndor madre de Armando Amaro Cóndor mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992 fue secuestrado por Grupo Colina mandato de Fujimori el indulto es un insulto para nosotros en los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados en el Perú no existe una ley que garantice su labor es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden únete a la campaña y apóyame a los defensores de derechos humanos búsquenos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal RBC 104.7 la otra forma de vivir son las 7 y 40 minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho lo anuncié antes de irme a la pausa está ya aquí en nuestros estudios Luis Alberto Salgado él como lo he mencionado hace ya un instante es abogado ha participado de varios cargos públicos en el Perú todos o la mayoría vinculados a los temas de derechos humanos también ha sido alto funcionario en organismos internacionales pero también y sobre todo es un político que fue parte del partido aprista peruano en aquellas épocas donde el APRA todavía por lo menos levantaba los fundamentos principales que haya de la torre había digamos desde el inicio puesto a la base ¿no es cierto? del desarrollo de este partido que ya tiene décadas de funcionamiento pero sin embargo en los últimos tiempos se ha convertido en básicamente el espacio de defensa de Alan García frente a todos los atendibles digamos evidencias que hay sobre la posibilidad de que estuvo vinculado autos de corrupción en su segundo gobierno Luis Alberto Salgado ha venido entonces a conversar con nosotros esta mañana Luis Alberto Salgado gusto de saludarnos muy buenos días muy buenos días gracias muchas gracias por la invitación gusto nuevamente estar acá quisiera este primero para ordenar un poco la conversación apelar es muy difícil desvincularse del político siendo un político usted por supuesto pero también por el conocimiento que tiene en temas vinculados a los derechos humanos usted digamos ha sido en el gobierno de Alan García en el segundo gobierno y en el gobierno de Ollantumala ¿no es cierto? funcionario alto funcionario por siete meses más sí pero en los temas de derechos humanos en todo lo que tenía que ver con la defensa del Estado peruano o digamos el relacionamiento del Estado peruano con el sistema interamericano de derechos humanos sobre todo eso y justamente renunció porque vio que había un comportamiento que iba en el sentido contrario de lo que un país democrático debe hacer frente a las deudas que tiene sobre justicia y otros con víctimas de casos tan emblemáticos solo un paréntesis me enfrenté a sabiendas de que iba a significar mi salida con el señor Juan Jiménez Mayor y con él arriba a Franchini y precisamente por un tema de corrupción y por un tema de derechos humanos porque había una discrepancia insalvable ¿no? entonces yo sabía ¿cuál era ese caso? como sabía ¿cuál era el caso para que nuestros oyentes puedan buscar? el caso Conga Conga ¿no? el tema de que no se había hecho consulta a los pueblos sobre el convenio 169 que iba a significar una injerencia brutal en la ecología en el ecosistema en la vida en el agua en la tierra de los compatriotas ¿no? esto y allá en Conga en Cajamarca y ello había sido hecho en violación del convenio 169 del Conga que no forma parte del Perú entonces yo tuve una posición muy clara ahí que había que consultar ¿no? como también se lo manifesté en anterior ocasión al señor Jorge Castillo y al señor Mauricio Mulder y al gobierno de Alan García donde se produjeron discrepanzas insalvables entonces esto aparte de una actitud ambigua por parte de Juan Jiménez respecto de los casos de violación de derechos humanos en los cuales estaba ya a nivel del sistema interamericano y que involucraban a Ollanta Humala entonces si Ollanta Humala el capitán en ese momento ahora sabemos Capitán Carlos pues es inocente pues esclarezcamos todo todo sin ningún problema ya habían dado señales de que eso no debería pasar entonces ante esas circunstancias las cosas fueron poniéndose muy tensas a punto tal que inclusive declaré en ningún de los programas que me invitaste y a raíz de eso me llamó el señor a decir mi quinta autorizó a declarar disculpa vengo declarando sobre estos temas y es un tema que es de interés público que deben conocerlos todos los peruanos y hablé inclusive sobre el tema de los privilegios que tenía el señor Alberto Fujimori en la dirode que eso no es ninguna cárcel es una suite prácticamente era una suite de 5 estrellas y ahora está pues en una mansión entonces esos son los temas que llevaron a mi rompimiento yo sabía que eso iba a terminar así era en un caso secretario ejecutivo del consejo de derechos humanos con el gobierno de García y que vino ahí fue un tema y con García que pasó completamente el tema fundamental dos temas simples el tema de los derechos humanos la tensión permanente el estrés uno pensaba en estos señores que yo había venido había dejado de ser funcionario de las Naciones Unidas durante 9 años para venir a apañar a encubrir o a defender los intereses específicos coyunturales de funcionarios del Estado peruano y yo no había venido para eso sin duda claro mi pasado mi formación aprista ellos asumieron que yo tenía que apañar que encubrir para eso yo no había venido ¿y en qué casos por ejemplo en el caso de los 100 millones de soles adicionales que pedía el señor Baruch Hipcher Bronstein por un tema en que la corte solamente había autorizado 70 mil dólares sí no al señor Baruch Hipcher pero él quería 40 millones de dólares adicionales Toledo le dio 7 millones de dólares 20 millones de soles con el ofrecimiento que eran 42 me acuerdo exactamente pero por ahí ¿no? claro entonces él le exigía en ese momento 100 100 millones de soles adicionales por lo cual como ya sabemos esto ya lo he dicho antes fue muller a mi oficina a insinuarme que mirara a otro lado y que dejara que el señor Hipcher cobrara los 100 millones adicionales para los cuales había dejado de pagar 55 millones de soles en impuesto a su empresa Canal 2 Frecuencia Latina al oponerme a eso y él en coordinación con García y con Rosario Fernández que era la ministra de Justicia pues esto decidieron me exigieron la salida y tuve que salir y precisamente eso es lo que ocasionó luego de poco más de un año mi salida de la Secretaría ejecutó el Consejo de Derechos Humanos que era la máxima instancia ejecutiva en el tema de relacionamiento del Estado peruano con el sistema interamericano y el sistema universal ¿eso fue qué año? 2008 marzo 2008 fue que salí yo no pedí luego ni trabajé ni pedí ni se me ofreció ni quise trabajar ya con el gobierno de García y luego ya es otra historia lo que vino después con Ollantumala el tema Conga y el tema del tratamiento con los casos ya de Derechos Humanos para lo cual yo decía le dije a Jimena Mayor oye pero esto de Conga tenemos que propiciar que se consulte el Convenio 169 porque esto va a surgir un gran problema bueno él se alineó completamente ya estaba en coordinaciones con Nadine Nereya con el mismo Ollantumala pedí hablar con Ollantumala que fue el que me pidió que lo apoyara para construir un Estado de Derechos Humanos una economía de base nacional y combatir la corrupción me dice Luis Alberto yo sé tu trayectoria he leído tu manifiesto para los apristas sé que has recorrido el país durante dos años yo eso lo aprecio y lo reconozco mucho y quiero realmente tu apoyo sé que en el partido ha habido un maltrato muy fuerte contra ti fuiste expulsado irritamente y apóyame apristas como tú necesito mi gobierno le dije bueno en esos términos y en el tema de Derechos Humanos que es mi especialidad luego de Naciones Unidas no había años ahí de acuerdo pero también el señor Ollantumala pensó pues que yo iba a encubrirlo y apañarlo en esas situaciones cuando se fue descubriendo y decantando ya su responsabilidad como Capitán Carlos entonces en su caso ha dicho si de paso está en la Comisión Interamericana si en algún momento va a tener tú has dicho efectivamente soy abogado formación pero y político pero para mí la política Glatzel está íntimamente vinculada con una política con entrañas o sea y íntimamente con los derechos humanos o sea los estados más desarrollados del planeta los más evolucionados en la democracia más sólidas son aquellos que ponen como prioridad a uno el respeto la garantía y la promoción de los derechos humanos de sus ciudadanos el presidente primeros ministros ministros que de alguna manera desconocen o violan o se burlan o socavan o erosionan los derechos humanos comienzan a ser generalmente cuestionados y ser eventualmente sancionados por esa ciudadanía que es culta donde ha habido una educación masiva realmente de alta calidad y por eso es que son democracias fuertes y sólidas eso es lo que tenemos que construir en el Perú de acuerdo y en esa perspectiva y estando de acuerdo con que ese debería ser el principio fundamental que deben tener a la base quienes entran a la política que le parece que en nuestro país hace tan poco tiempo todo ha pasado en diciembre el presidente de la república se salvó de ser vacado pero digamos desvinculándose eso que debería ser un principio fundamental a respetar que es el vínculo de los derechos humanos con la razón política claro le da el indulto a Alberto Fujimori a todas luces por todo lo que se conoce sin que le correspondiera y pensando de repente que eso podría arredituar políticamente a favor de él pero hoy ya uno ve las encuestas y tiene menos de lo que tenía antes de hacerlo mi pregunta es esa que le ha parecido como el presidente ha actuado en estos temas que involucran derechos humanos bueno terrible me parece un error grave pero además realizado un error entre comillas porque ha sido hecho con conciencia supuestamente él debe tener asesores y él mismo estar informado y la misma Mercedes Arauz que continúa siendo su presidente del consejo de ministros obviamente ahora es un gobierno rengo y lo dije en su momento el mismo 24 que con qué cara el señor Kuczynski y la señora Mercedes Arauz van a mirar a los parientes a los hijos a los padres a los hermanos de las víctimas fatales ejecutadas y transjudicialmente o asesinadas durante el régimen de Alberto Fujimori y por los cuales él mismo fue juzgado y condenado entonces y no nos referimos y también escribí otro tuit en ese momento que una de las maniobras uno de los recursos más viles del Fujimorismo y sus defensores es decir ahí entre líneas que aquellos que habían sido muertos durante la lucha contra el terrorismo eran terrucos que merecían morir esa es una mentira infame porque la inmensa mayoría de las víctimas caídas en el gobierno de Fujimori eran gente inocente campesinos o ciudadanos inocentes como los de Pativilca sobre lo cual se va a definir en los próximos días efectivamente por lo cual la Corte Penal Nacional la Sala Penal Nacional tiene que decidir si es que Fujimori sea juzgado y tiene que ser juzgado desde mi punto de vista y desde el punto de vista del sistema interamericano que prevalece esas decisiones así como las convenciones sobre cualquier otra norma de derecho interno deberá ser efectivamente juzgado o sea debería inaplicarse el derecho de gracia en base a una este digamos a las convenciones y los convenios internacionales que el Perú ha hecho yo he sostenido ¿sabes qué? el clácer que Kuchingi debería revertir anular ese indulto fue un acto administrativo fundamentalmente de justicia de administración de justicia dentro del poder ejecutivo pero es el artículo 21 que el inciso 21 del artículo 118 que es el número 21 el de indultar y dar gracias presidenciales que fue además mal dado porque fue un certificado realmente de salud increíblemente adulterado en cuanto a la salud de Fujimori pero en violación del inciso número 1 y del inciso 9 de ese mismo artículo 118 que obliga al presidente de la república ¿no? a cumplir y hacer cumplir las leyes y a respetar las leyes de los tratados internacionales entonces Kuchinsky ha violado eso ese artículo mismo pero al hacerlo también ha violado el estado peruano la convención de Viena artículos 26 y 27 que dice que ningún estado puede primero el pacto es un Cervantes los compromisos se honran y se cree la palabra cuando se pierde la palabra se cree la cifra de credibilidad como la ha perdido ¿no? insólitamente como la ha perdido realmente el presidente Kuchinsky que ha perdido toda autoridad moral igual que la señora Mercedes Arauz pues el estado involucrado comienza a ser disminuido y comienza a convertirse en un pari internacional ¿qué es lo que va a pasar cree usted ahora que la corte interamericana ha llamado a una audiencia el 2 de febrero? va a declarar que ese indulto es jurídicamente nulo desde el punto de vista de derecho internacional porque ha sido hecho en base a una serie de elementos que agradan la situación en tanto que el mismo Fujimori por ejemplo no va a expresar ni propósito de enmienda no está realmente con una enfermedad terminal ni pone grave peligro su vida que ha estado viviendo además en un ambiente muy cómodo donde ya quisieran los 30 mil o 40 mil internos en el país o más esto tenerlo ¿no? y yo creo que la corte interamericana va a declarar nulo y va a ordenar ya con una resolución que el señor Fujimori regrese a cumplir la condena esto es un tema de fondo porque tiene que ver mucho con lo que va a ocurrir en el Perú en los próximos meses y años porque es un golpe muy fuerte que se le ha dado a la confianza nacional yo voté por Kuczynski y lo digo claramente y ningún problema en la primera y en la segunda vuelta en la primera vuelta luego que me di cuenta de este proyecto que en el lugar para mí habíamos participado que la gente del Frente Amplio esto pateó el tablero y que realmente era una 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 farsa la que habían construido con respecto a su lenguaje democrático de la defensa del ecosistema y a la defensa de los derechos humanos entonces ante eso lo prioritario era evitar que Keiko Fujimori llegara y que quien llegara llegara con mayor fuerza y posibilidades entonces por eso es que decidí votar en primera vuelta y luego en la segunda vuelta anuncié realmente que los pueblos deberían respaldar la opción distinta de Keiko Fujimori en este caso Pedro Pablo Kuczynski con esos antecedentes y esa autoridad ¿no? y esa conciencia es que sostengo que Pedro Pablo Kuczynski traicionó esa confianza nacional que le dio la presidencia por poco ¿no? en el año 2016 en consecuencia esto último del indulto y la forma en que ha sido dado ha traicionado una vez más y por eso ese 20% que seguirá bajando ¿no? y creo que la señora Mercedes Arauz debería ser mucho más cuidadosa y no hablar con esa ligereza y esa irresponsabilidad la misma que tuvo en el tema de Bagua que originó ¿a qué se refiere en la vida de hablar? ¿qué cosa ha dicho? ella ha dicho que si es que la corte decide en contra del indulto que va a aplicar la constitución pues parece que no ha leído la constitución o no la han informado bien claro porque si fuera que aplicara la constitución tendría que hacerle caso a la corte pero ya se refiere para ese día esto estaba realizando nuevamente refrescando bueno el presidente del poder judicial ha dicho acá que si la corte manda que se anule tiene que anularse además la constitución y eso se aplica también la constitución el artículo 55 los tratados forman parte del derecho nacional el 118 que hemos mencionado además tienen rango constitucional tienen rango constitucional los tratados en nuestra constitución pero claro y además y la cuarta disposición transitoria que señala que los tratados son o sea las leyes y la constitución se interpretan de acuerdo a los tratados internacionales y la convención de Viena de la cual el Perú forma parte el artículo 27 señala que ningún estado podrá invocar la disposición de su derecho interno para incumplir la disposición que es la convención americana la declaración universal y todo lo que tiene que ver entonces desde ese punto de vista la señora Mercedes Sagrados ha cometido otro grave desliz porque transmite algo que al momento en que se tenga que ver pues va a terminar con la anulación de ese indulto del señor Fujimori si ahora lo otro que hay que decir en relación a ese procedimiento en la corte interamericana los anuncios o las decisiones que ha tomado el gobierno parecerían anunciar una confrontación con el sistema porque entiendo que por ejemplo en el Ministerio de Relaciones Exteriores nadie le ha aceptado al presidente porque el pedido para ser ministro de este sector tan importante era defender el indulto ante ese internacional y por eso es que algunos han decidido no aceptar y ha tenido que mover a Cayetana al Jovín para que cumpla ese papel ¿no? Bueno aquí hay un tema realmente que explica también cuál es la posición de algunas personas dispuestas a hacer todo por la chamba como se dice ¿no? o sea un fajín ministerial pues se sacrifican y apuñalan a cualquiera en este caso yo creo que la el nombramiento de la señora Cayetana al Jovín como canciller si esta ha sido la condición pues revela una vez más ¿no? la drástica caída en el en el criterio inteligente con que tiene que manejarse las cosas en el país o sea una cosa lleva a la otra va hundiéndose más lo que buscan ellos es subsistir efectivamente esa encuesta que se ha hecho respecto de que él ha querido salvar su posibilidad por ahora de seguir presidente luego de las graves imputaciones que se están formulando con respecto a la relación que ha tenido el señor Kuczynski con Odebrecht como la ha tenido el señor Alan García como la ha tenido Ian Tumala Alejandro Toledo ¿no? y como el fujimorismo también el hijo fujimori esto revela que estas decisiones están supeditadas a ese interés subalterno inconfesable ajá y eso explica las graves contradicciones o sea usted cree que es un mal gobierno digamos usted cree que la motivación central para haber generado el desenlace que se ha generado es más Odebrecht que cualquier otra cosa es decir más protegerse todos juntos de lo que le se viene en su momento claro es el techo de vidrio que se dice un techo de vidrio sucio además lleva a tomar este tipo de decisiones erráticas malsanas para la democracia que hacen grave daño y eso explica la caída drástica de los índices de aprobación del gobierno ahora doctor Luis Alberto Salgado tengo que ir terminando ya pero quería preguntarle por lo que pasa digamos en el partido aprista o usted como lo llama el partido alanista digamos hay digamos una confrontación interna aquí entre por ejemplo el sector vinculado a Mulder y el de Jorge del Castillo porque votaron de manera diferenciada en torno a la vacancia y expresaron abiertamente una tensión que no han querido ni siquiera disimular hasta ahora sin tensión y el hecho de que ahora Javier Barrera sea ministro del gobierno de Kuczynski versus lo que el propio Barán García ha llamado una traición una felonía de alguien que se fue pues traicionando al partido bueno antecedentes no olvidemos que Javier Ballerrista fue durante un tiempo presidente premier de Alberto Fujimori después del golpe de estado es verdad y Javier Ballerrista luego ha formado parte le abrieron las puertas y regresó al partido y con todo ajá y cuando fue premier que dijo Alan García de Fujimori dijo lo llamó felón dijo no me acuerdo no recuerdo así es tranquilo por lo menos si declaró públicamente yo me acordaba bueno otro tema con Rómulo León Alegría le dijo ya sabemos un roedor y luego entró la hija Luciana León con todo respeto a una dama pero Luciana León no tenía mayor trayectoria en el partido ni mayor relevancia política ni mayor expresión de luces políticas ni intelectuales sobre esto y sin embargo fue incluida y luego fue el puntillazo para que sea congresista como así llega la hija de Rómulo León Alegría pero yo creo que hubo entendimiento debajo de la mesa entonces Javier Barreda que es y ha sido o sea hasta hace un segundo un absoluto incondicional de Alan García ha sido su viceministro de trabajo aplicando medidas drásticas que han ido aislando al partido aprista de estos postulados iniciales de ser el partido del pueblo de la justicia social con libertad con democracia y con medidas para los trabajadores y trabajadores del campo y la ciudad sin sacrificio del desarrollo económico pues termina ahora aceptando esto ¿saben qué? esas confrontaciones entre el señor del castillo y Mulder al final el señor Javier Barreda él mismo lo ha dicho después veré mi situación partidaria entonces claro Cuchillo y Araos sacan pecho diciendo si este es un gabinete de la reconciliación por un lado él puede decirle eso por otro lado Barreda va a poder informar algunas cosas al señor Alan García de lo que va ocurriendo al interior del mismo gobierno ¿a usted cree que el tránsito de Barreda va a ser de primero haber sido un felón como dice García o el partido aprista frente a su aceptación a ser ministro pero va a trasladarse y transitar ¿qué? hacer un topo de García en el gobierno para mantenerlo al tanto un poco yo creo que eso es altamente probable dado los antecedentes y conociendo como conozco ya al señor Alan García y en este caso Javier Barreda que ha justificado absolutamente todo lo hecho por el gobierno de García de 2006 a 2011 en ningún momento y yo sé que aquí ha estado algunas veces en ningún momento Javier Barredo ha hecho una expresión de crítica a ninguno de los actos de corrupción imputados al gobierno de García que estuvo plagado de actos de corrupción en ningún momento y como percibirás también Jorge del Castillo y mucho menos Mulder han hecho críticas sobre casos de corrupción ¿por qué? porque al final hay un pacto que yo digo infame y que se explica por qué el hundimiento de las islas APRA ante la opinión pública nacional y la ciudadanía en el sentido de que hay un pacto para encubrir finalmente estas políticas y estos actos que han conllevado a que el gobierno de Alan García sea calificado también como uno de los más corruptos junto con el de Fujimori entonces eso es algo que entre ellos eso no se toca o sea pueden discrepar y matizar pueden discrepar o sea al partido han sacado a más de 100.000 150.000 militantes que eran potencialmente discrepantes y que sabían que denunciaban que eso en los temas centrales básicamente corrupción alrededor de García eso no se toca y Javier Barreda está ahí y Mercedes no olvidemos fue ministro de producción ministro de economía del señor Alan García durante los 5 años y candidata del APRA cuando hoy dice que apoyara a Alan García claro así es entonces le agradezco mucho por haber venido a conversar con nosotros muy amable tengo que ir a una pausa y cuando regrese voy a conversar con el doctor Salomón Lerner Febres que como ustedes saben fue presidente de la comisión de la verdad y reconciliación para hablar en estos tiempos que se está usando esta palabra desde nuestro punto de vista indebidamente así que ya regresamos soy Norma Méndez Díaz madre de Melisa Alfaro Méndez una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991 nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría a las leyes porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena sean presidentes sean políticos sea quien sea las leyes se deben cumplir como familiar decimos el indulto es insulto mi nombre es de la comunidad indígena Santa Clara de Chuña venimos luchando hace más de tres años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar ya han matado a seis campesinos y quemado mi casa mi familia mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados durante la última década han matado a ciento treinta y siete y ochocientos treinta y cinco están siendo enjuiciados por defender sus derechos únete a la campaña yo defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal RBC 104.7 la otra forma de vivir son las ocho y seis minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho lo anuncié antes de irme a la pausa estaría aquí en nuestros estudios el doctor Salomón Lerner Febres él ha sido presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación bueno es docente universitario ha sido rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es uno de los intelectuales y una de las voces más reconocidas en nuestro país y en escenarios donde digamos se nos plantea un debate se nos plantea una propuesta se nos plantea una idea que es fundamental en un país democrático como no un país que ha sufrido dramas terribles hemos tenido la violencia que tanto nos afectó y también hemos tenido la ruptura institucional un golpe de Estado un gobierno de altos niveles de corrupción y de la Nación de Derechos Humanos y una transición inacabada que lamentablemente no ha podido corregir aquello que permitió los escenarios anteriores es decir no se ha propuesto nunca una reforma democrática del Estado para la no repetición de los hechos dramáticos vividos anteriormente en ese escenario hablar de reconciliación y jugar y plantearla en términos la verdad bastante superficiales y frívolos casi llamándonos a voltear la página y olvidarnos de lo que ha pasado en el Perú es muy irresponsable y en ese sentido voces digamos que puedan darle contenido a qué es la reconciliación y hacia dónde deberíamos caminar creo que son las que debemos atender y mirar con particular interés doctor Salomón le agradezco un gusto saludarlo muy buenos días un gusto para mí gracias por haber venido esta mañana ahora no es que digamos usted ha empezado a reflexionar sobre la reconciliación a propósito de el anuncio del presidente de que este será una reconciliación o de que estamos frente a un gabinete de la reconciliación lo ha hecho siempre pero quisiera antes de entrar al momento tal vez tomar un punto de apoyo el informe final de la comisión de la verdad y reconciliación porque los docentes recordarán que primero fue comisión de la verdad y luego se le incorporó sumándole miembros también a la comisión y de la reconciliación en esta idea de que esto tiene que servir para llegar a ese punto de acuerdo entonces en términos de lo que plantea la comisión como reconciliación ¿cuáles son los basamentos los fundamentos o las tareas previas para llegar a ese punto ¿las hemos hecho? ¿hemos avanzado sustantivamente en eso? pues yo le diría a Glatzer que hemos avanzado un poco si es que hemos avanzado de hecho la reconciliación no puede darse sin un camino previo además es un camino que no acaba y que comienza con el conocimiento o reconocimiento de la realidad de los hechos la aceptación de cosas que han ocurrido y que no pueden simplemente dejarse un poco a que el tiempo las borre este este examen de conciencia social por decirlo así es fundamental porque si no no sabríamos finalmente que significa reconciliarse reconciliarse a partir de qué con quiénes etcétera o sea cómo reconciliarse si no sabemos efectivamente o no reconocemos qué cosa pasó y quiénes fueron afectados directamente con eso quiénes son los que se tienen que reconciliar y usted cree que digamos no sólo en perspectiva en eso cuánto hemos hecho porque digamos eso cómo se lleva a la práctica con la construcción de una memoria que es difícil por supuesto porque hay distintas lecturas de lo que pasó pero cuánto hemos avanzado en siquiera la voluntad de avanzar en acercar esas miradas no para ponernos de acuerdo en todo seguramente habrá matices y algunos importantes pero cuánto hemos hecho por eso y ya tenemos una memoria de lo que pasó que uno pueda decir de sentido común en el país pues desgraciadamente mira ha sucedido ya no sé 37 años desde que empezó este bendito conflicto armado que luego fue estudiado por la comisión de la verdad entregamos nuestro informe el 2003 y allí señalamos claramente que la reconciliación en el fondo no podía ser un objeto terminado que la comisión de la verdad entregara al país y dijera bueno hemos finalizado nuestro trabajo y ahora con nuestro informe el país se haya reconciliado está en vías de reconciliación no la idea era y se dijo claramente en el momento de la entrega de este informe el dejar una tarea que debía ser cumplida por el Estado y por la sociedad en un futuro que se extiende largo en el tiempo y que implica que implica verdad es decir apego a los hechos y no distorsión de los mismos en provecho propio o sea lo que pasó digamos identificar lo que pasó exacto y por ello va anudado eso con memoria claro por más doloroso que sea no es cierto porque eso nos interpela pues a todos obviamente edulcorar las cosas lo único que hace es un poco pues destruir carcomer la confianza en nuestra propia sociedad y en nuestra propia historia es una historia que no la entendemos no la comprendemos no la queremos asumir pareciera y así podríamos ir entonces más allá de 1980 sin duda hacia comienzos de la república es verdad entonces es una memoria leal y que respete la verdad y que no implique si quieres una afirmación así absolutamente única y que no acepte el diálogo tolerante con puntos de vista honestos que pueden ser discrepantes sobre determinados aspectos que se dieron en estos 20 años que nos dejó estudiar pero hay un si quieres un telón de fondo que si creo tendría que ser compartido por todos nosotros que no ha habido en ningún momento en el país antes conciliación para hablar de una reconciliación como una vuelta atrás de acuerdo si no hemos reconocido o no nos hemos reconocido exacto como protagonistas de ese proceso inicial que es central para empezar a conversar sobre lo que vimos creemos o hasta ahora hemos podido entender pasó no es cierto la reconciliación ha bien podido plantearse desde antes de 1980 en el sentido de que nuestra sociedad y nuestro estado no han cumplido creo yo con los elementos mínimos que puedan predicarnos una sociedad o pueda predicarse de nosotros como una sociedad si quieres reconciliar sociedad reconciliar es una sociedad pacífica dialógica tolerante en donde todos son ciudadanos en donde se ejercen derechos en donde se respetan deberes y en donde hay un funcionario público o un gobierno que entiende que su servicio es servir y no servirse de el poder que el pueblo le delega reconciliación es un diálogo constante entre el que manda y los que son y los que obedecen para que ir juntos de la mano hacia fines que nadie puede en el fondo pues rechazar seas a la política que quieras el bien común el desarrollo el tener personas cultas personas honestas personas que finalmente desean el bien para ellas pero también el bien para sus familias y sus países si en un país tan confrontado como el nuestro claro lo que se requiere es la legitimidad de un gobierno que nos permita procurar ponernos de acuerdo frente a un bien superior porque digamos si vamos a la discrepancia es muy difícil enseñar no digo el camino ni siquiera hacia la reconciliación sino a la conciliación inicial para ponerse empezar a conversar este gobierno hoy por los últimos acontecimientos y como se ha desarrollado de cara ese proceso que hoy nos quiere presentar como urgente que es la reconciliación cuenta con esos elementos básicos de legitimidad de convocatoria de representatividad y digamos tiene la claridad medillana para decir esto es lo que quiero de la reconciliación al margen que discrepemos si empecemos a discutir sobre esto o no yo me temo me temo que no y es una opinión personal sin duda pero creo que este gobierno y los momentos que nosotros vivimos hoy lo muestran ha tenido un acercamiento absolutamente epidérmico a esto que se llama la reconciliación la búsqueda por todos los peruanos de un bien común y la integración y el respeto y el reconocimiento ciudadano de todos los peruanos que lo lleva a doctor Salomón Lerner a tener esa percepción es decir ¿hay algún hecho o hechos concretos que sumados le dan a usted la sensación de que no tiene esa claridad el gobierno? Sí, bueno yo creo que son muchísimos los peruanos que como yo sienten que determinados temas como puede ser el reconocimiento de las penas y desgracias sufridas y de las víctimas por ejemplo ha sido dejado de lado para dar paso a una serie de maniobras políticas que son superficiales y que implican simplemente una resolución si quieres un poco falseada de un problema que es el problema de la llamada entre comillas gobernabilidad y también para justificar algo que va en contra de a mi modo de ver una verdadera reconciliación que es la recta aplicación de la justicia ello en el caso del indulto a Fujimori de acuerdo entonces usted cree que estos dos elementos el indulto a Fujimori porque el indulto a Fujimori desde la electora política lo que debería haber logrado es que el presidente políticamente sea mejor reditado ahora no ha pasado ha bajado 7 puntos justamente entre otras cosas por hacer eso creo que no va a ir mejor de acuerdo y el otro lado digamos es la consecuencia en torno a la justicia porque lo que ha hecho el presidente es decir eso que el poder judicial hizo y que todos vimos lo hizo bien en primera y segunda instancia y que ha sido estudiado en otros países a mi me parece que no debería continuar entonces yo corto eso que ellos han hecho pero además lo corto porque digamos y esto le quiero preguntar porque el discurso o el mensaje que el da después de dar el indulto el habla digamos en términos que ni siquiera ya los abogados de Fujimori hablaban porque los abogados discutían la sentencia porque decían eso no es de su humanidad no debió tener esa pena pero el presidente regresa y dice el presidente sé que cometió errores y excesos eso no se escuchaba hace bastante tiempo entonces la pregunta es ¿cuánto de eso que dice el presidente al lado de haber dado el indulto genera mayor desconfianza frente a un proceso de reconciliación que nos plantea que parece efectivamente ser más epiérmico? pues yo te diría además de lo que has señalado sumándose a eso el que una serie de pasos que conducen a la reconciliación entendida y su sentido más pleno no han sido dados yo te hablaba de una verdad que además debe ser de algún modo traída al presente para en fin prepararnos al futuro para que no haya repetición pero no es solo eso esta memoria nos habla y nos pone frente a una serie de personas que han sido víctimas de unas atroces violaciones de sus derechos muchos de ellos de manera absolutamente inocente y simple y llanamente porque obedecían a una especie de estereotipo un joven de 18 años estudiante de la universidad de Huamanga en los años 80 o 90 pues era senderiza punto y se le mataba y no necesitaba juicio ¿no es cierto? y luego esta bendita división entre los caceríos en la sierra central en las partes más pobres del país en donde las aldeas eran o senderistas o estaban en contra el sendero y entonces eran diezmadas o devastadas sea por sendero o por fuerzas armadas en respuesta porque daban una respuesta que una respuesta un poco calcada también de la acción de los terroristas entonces esas personas necesitan y el Perú necesita escucharlo que se les pida perdón que se les reconozca en sus derechos atropellados en su dolor y ese reconocimiento implica además la reparación de un daño del cual en última instancia la sociedad pues tiene responsabilidad pero en nombre de la sociedad más aún y con mayor necesidad de presencia el Estado un Estado que debió defenderlos y que de pronto no los defendió sino los atacó los agredió también de una manera brutal entonces todo eso implica un camino que va construyendo reconciliación y que va armándose esta a través del diálogo y a través de una incorporación cada vez más grande de la vida social de las organizaciones sociales diciéndole al Perú y al gobierno yo no existo solo cada cinco años sin duda ahora pero doctor Salomón entonces el hecho de que el propio presidente de la república a pesar de que en seis oportunidades los familiares de las víctimas le solicitaron lo reciben palacio de gobierno el no haberlo recibido expresa con claridad ese no escuchar a las víctimas que puede digamos en un contexto de escrituración entenderse también como cierto desprecio ese sector porque ese sector políticamente hoy no te da lo que el otro sector te puede dar yo creo que sí pero además no sería el primer gobierno que hace eso yo creo que desde el gobierno de Paniagua que sí se preocupó sobre esto y dejó preparada la comisión etc nosotros no tenemos un gobierno que realmente haya tomado en serio esto que se plantea como como reconciliación como como encuentro si quieren solidario entre todos los peruanos como ausencia o eliminación de la discriminación y de la exclusión eso tampoco ha sucedido aquí y se ha dado una especie de salto voltereta de salto mortal hacia algo que que se dice sería lo que determina la reconciliación que es la liberación del señor Fujimori claro yo creo que eso es no haber entendido nuestra historia y no haber entendido tampoco el rol fundamental que implicaba la presencia del señor Fujimori como persona que era juzgada por lo menos simbólicamente a través de él toda 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 la nación por hechos absolutamente atroces que se cometieron y que además fueron probados y juzgados en democracia cosa que digamos en su gobierno en el gobierno de Alberto Fujimori no pasaba porque ahí la arbitrariedad y la impunidad eran lo que marcaban la pauta y claro no solo digamos en términos concretos por lo que significa romper y cortar una sentencia sino por lo que simboliza Fujimori en la lucha contra la impunidad el indulto es lo que ha generado todas estas movilizaciones que hemos visto por estos días y que ni Humala ni García en su debilidad y desesperación política llegaron a indultar pudiéndolo hacer exacto exacto aquí yo creo que se ha dado un paso muy atrevido además muy torpe en su en su despliegue la manera de hacerlo cercana en el tiempo para no establecer una relación causa-efecto con un pedido de vacancia pues hace que que el el indulto aparezca como algo que no no merece aceptarse como algo consistente y no es solo el peruano o los peruanos que decimos esto en el extranjero también se habla de ello y tú decías bien aquí el valor simbólico que representaba la el juzgamiento del señor Fujimori y su prisión es enorme y de alguna manera pues ayudaba a a que en ese caso simbólico se 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 cubriera o a través de él se cubriera una serie de juicios que debían haberse dado respecto de delincuentes que estuvieron en contra de los derechos humanos y que no han podido ser pues identificados sí porque digamos si uno hace una evaluación de lo que ha sido la judiciación de los casos que la comisión de la verdad puso a disposición del sistema de justicia y algunos otros que en el camino se fueron conociendo el juicio a Fujimori y muchos en algún momento dijimos si se pudo lo más se puede lo menos y que iba a ser una cascada y que todo iba a conducirse pero no fue así y por eso es que el juicio a Fujimori terminó siendo más importante de lo que era en realidad para las propias víctimas directamente involucradas en estos casos pero la reacción posterior al indulto ya no del lado del presidente sino del propio Fujimori es decir el salir de la clínica no digamos de una manera discreta al contrario bastante a una residencia digamos que no sé o sea es una ofensa para cualquier persona en términos de lo que podía eso significar pero que que le dice eso también en torno a lo que debería ser fundamental para este una persona que ha cometido estos actos y que tendría que ver con el arrepentimiento que le dice ese comportamiento bueno que no se ha arrepentido está indultado y no se va a arrepentir lo más lejos que ha ido es el pedir disculpas a algunos peruanos por haberlos defraudado y punto pero no ha aceptado tal y como uno esperaría en función de un indulto que le ha venido de perras pues decir sí yo asumo moralmente esta responsabilidad de matanzas de pues corrupción y de manejo un poco delincuencial de la república durante 10 años es eso creo yo incluso desde el punto de vista de la estrategia te digo Glatzer si es que hubiera dicho eso este señor luego del indulto y ya lo tenía no hubiera sido todo esto tan traumático lo que sucede es más bien que se da el indulto a dos días me parece de la la no vacancia con con un bailecito de del presidente en época de navidad y luego en fin hay una tremenda puesta en escena medio circense de los partidos políticos en en el congreso y se va a vivir en una casa comodísima que en fin no y empieza a ser política claro no todos los peruanos no digamos no todos los peruanos vivían tan bien como él en Barbadillo no ya lo que tenía en Barbadillo digamos era incontrastable con la situación de otros que cometieron iguales o inclusive delitos menores y además hay pues en los hechos una clara negativa de las razones del indulto humanitario uno no es una persona que esté en una situación terminal tal y como se pensaría porque digamos la discusión posterior al indulto debe ser centralmente médica en el sentido de hay que cuidar su salud está en este problema vamos a tal pero no si va a recomponer fuerza popular si la va a dividir si debe a gobernar al presidente si el presidente debe reunirse con él para hablar de política si debe seguir mandando tweets si debe es decir él ha salido y ha empezado a hacer lo que siempre ha querido hacer y ha encontrado en el presidente esa manera de sin cumplir los requisitos para un indulto como el que el presidente ha argumentado le ha dado y ya finalmente está libre ¿no? si es una cosa realmente penosa y que debiera haber acabado en todo caso una vez que se dio el indulto mira pero yo creo que si hay todo un papel político que te diría hasta está obligado a jugar en función de las discrepancias entre sus dos hijos y la situación nacional entonces creo que ese es el mejor índice de que es un indulto no fundado de repente legal pero no legítimo en todo caso no moral simbólicamente nocivo para el país y es de otro lado algo que no puede ser reclamado sin que uno proteste enérgicamente como comienzo de la reconciliación si ahora ya para ir terminando doctor Saromón Lerner preguntarle sobre usted ha hablado ya de la memoria hemos repasado un poquito a la justicia ha hablado de la reparación y hay otro elemento que es central en lo que la comisión de la verdad considera fundamental para reconstituir el estado de derecho y son las reformas institucionales es decir la no repetición se garantiza en la verdad en la justicia en la reparación pero también en generar fundamentos sólidos o bases sólidas de un estado que esta vez no le da espalda a la gente exacto y en eso usted diría porque hasta hace poco hablábamos de la transición inacabada usted diría a estas alturas que ya digamos el desinterés o desapego por eso porque ninguno de los últimos gobiernos ha avanzado en esa tarea es un asunto irreversible decir que estamos más bien en medio en el marco de la práctica política más pragmática más de día a día más vinculada a determinados sectores intereses que aquellos que nos podría inclusive a de no resolver repetir la misma historia yo tengo la esperanza de que no sea así y de que en el futuro en algún momento se realicen estas reformas que nosotros colocamos como necesarias en el informe y que apuntando a la no repetición harían además de el Perú un país democrático con Estado de Derecho y en donde existiría una justicia realmente pues transparente y aplicada y aplicable a todos los peruanos lo que sucede es que todos los gobiernos que hemos tenido hasta ahora puede que se estén peleando entre entre ellos entre los miembros de los partidos de estos pero todos ellos en el fondo creo que beben de una misma fuente que es aquella que en los términos ya de la comisión implicaría no ver eso olvidar el pasado no reabrir las heridas crecimiento económico crecimiento económico sociedad igual mercado ciudadano igual cliente cuánto vamos a crecer el consumo cómo va y entre tanto universidades tenemos 140 y tantos y creo que van a haber 23 más van a haber 23 más los colegios tienen profesores que pueden ser excelentes personas pero que son tan maltratados económicamente y en su formación que son personas de una autoestima muy baja y que no preparan a una juventud que pueda luego dar el tono en la vida universitaria poder judicial no del todo transparente para decirlo amablemente y un congreso que en verdad uno siente un poquito de vergüenza frente a algunos dichos de los congresistas más connotados entonces si tiene un ejecutivo vacilante un congreso ignorante pero no bien intencionado un poder judicial donde hay son pocas las figuras buenas inteligentes pero que en fin si sufre y acepta imposiciones ya y todo ello de algún modo se multiplica a través de gobiernos regionales que siguen el modelo de el aprovecharse que país podemos tener aquí yo creo que la tarea es inmensa para nuestros hijos nuestros nietos pero tenemos que empezar a preparar ya y creo que las organizaciones civiles las marchas como las que había ayer u otras pueden yo creo que pueden empujar hacia una verdadera toma de conciencia y compromiso de los funcionarios públicos que como le decía en un comienzo están para servir y no para servir de acuerdo dos últimas preguntitas que me piden aquí en las redes se la ha de todas maneras una en relación a la participación de digamos el contexto internacional en el marco sobre todo del indulto lo que la corte interamericana va a hacer la corte y la comisión fueron fundamentales en el desenlace a favor de que sea justicia en el caso de la víctima y los casos por lo menos más conocidos que resultados crees que va a tener y como debería reaccionar el estado es una cosa que preguntan y la otra es que siguiendo el razonamiento suyo se dice doctor Salomón Lerner se puede entonces hacer una reconciliación por decreto a sola firma del presidente que un día salga y diga país reconciliado volteemos la página empecemos por lo segundo de darse eso bien podría filmarse y pasarse como comedia en los cines la reconciliación no es eso en absoluto y es más bien una disculpe el término es fuerte una perversión una prostitución del concepto de la reconciliación y respecto del primer punto el cual era sobre sobre el ámbito internacional en la posibilidad de revertir el insulto yo creo que bien puede darse no nos ha de llamar la atención el que hay un pronunciamiento en contra del indulto que se ha dado en primer lugar por que no existen realmente las razones o por lo menos no se ha llevado a cabo el procedimiento necesario para que ese indulto humanitario sea considerado como tal estuvo dos semanas atrás tres semanas atrás aquí el alto representante de las naciones unidas para los derechos humanos bueno tuvimos la posibilidad de estar juntos en la misma reunión escuchándolo y él tenía mucha preocupación por ese tema y en ese momento le dijeron a él cuando dijo que debería haber una mirada internacional sobre el tres médicos internacional le dijeron que no se metiera que no se metiera y era el anuncio ahí había algo se podría en Dinamarca ¿no? sí bueno y yo creo que es probable que que haya allí un pronunciamiento en contra y bueno allí no sé nosotros estamos dentro de los la jurisdicción de la corte y tendríamos que acatar eso y fuera de ello está también esta extensión a el derecho de gracia que de acuerdo a nuestras propias leyes no sería procedente debería inaplicarse por el sistema de justicia ¿no? sí yo yo pienso que no 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 se va a aceptar y yo pienso que no se trata de que el señor Fujimori sea un chivo expiatorio eso si sería una una maldad simplemente está recibiendo aquello que la ley pues propone para aquellos que han actuado como él ha actuado y desde el punto de vista social debería haber arrepentimiento debería haber pedido de perdón y debería incluso solicitarse el ponerse paréntesis ya hasta el final de sus días para no absorbar más la la vida social y política como dice o decían o repetían mucho en las marchas no es venganza es justicia esa es la diferencia exacto doctor es un gusto haberlo tenido aquí en el programa usted no da muchas entrevistas digamos pero le agradezco mucho que haya tenido la diferencia de venir a conversar con nosotros esta mañana de verdad que las reflexiones son muy importantes en un momento en el que hay que darle contenido a eso que lo que creen es que nos pueden contrabandear muy fácilmente muchísimas gracias muy amable que le vaya muy bien entonces voy a ir a una pausa regreso un instante aquí no hay derecho yo soy Javier Roca Obregón papá de Martín Roca Casas estudiante de economía de la Universidad del Callao que fue secuestrado en el gobierno de Jujimori fue secuestrado y conducido a sótano de servicios de inteligencia al ejército donde fue torturado asesinado e incinerado por los militares por lo tanto el indulto será un insulto en los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados en el Perú no existe una ley que garantice su labor es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden únete a la campaña y apóyale a defensores de derechos humanos búscanos en Facebook como yo defiendo y síguenos para enterarte de sus historias para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal RBC 104.7 la otra forma de vivir Son las 8 y 42 minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho acabamos de conversar con el doctor San Ramón Larner Febres que fue como ustedes saben presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en una reflexión la verdad bastante importante interesante y profunda sobre el proceso de reconciliación que por cierto como sociedad tenemos que plantearnos y tenemos ojalá que abordar a un puerto común en esa tarea pero lo que no se puede hacer es hacer un proceso forzado simulado superficial básicamente sostenido en la conveniencia política de un gobierno y un sector de la oposición que lo que quieren es aprovechar este momento para mantenerse en el poder y para tapar y evitar los cuestionamientos en otros temas donde efectivamente hay graves aspectos que tienen que ser no solo ética y moralmente cuestionados sino judicialmente precedidos también porque eso es lo que corresponde a un estado de derecho es bien importante que en este momento se pueda discutir y plantear los lineamientos básicos de un proceso tan complicado tan complejo y que debemos darnos el tiempo de hacer pero no digamos de manera pues burda como se nos pretende hacer en este momento el gabinete que tiene el presidente Kuczynski no expresa de modo alguno nada que pueda al respecto significar siquiera un anuncio de que estamos caminando en la línea correcta son las 8 y 44 minutos de la mañana este hoy día ha salido Gideon en sus 13 que se tomó unas merecidas vacaciones dejó de circular creo que hace la tercera semana del mes de diciembre y hoy día ha regresado con fuerza un saludo por cierto a César Gildebrand y a nuestros amigos y colegas de este semanario que semana a semana traen no solo información relevante sino que tienen una persistente vocación por desenmascarar a quienes de distintos ámbitos de la vida en nuestro país pues andan no solo buscando distorsionar la realidad sino aprovecharse y privilegiar sus propios intereses hoy día dice lo que teme Fujimori y hay todo lo vinculado a la situación del ex dictador Alberto Fujimori no la tiene todas consigo lo que más teme es el fallo de la corte internautica de derechos humanos y la tenacidad procesal del llamado caso Pacti Vilca por ahora trama su defensa y entonces hace todo un desarrollo sobre este tema Keiko planea expulsar a su hermano Gabinete Mismachola dice Camargo Correa habría aceitado a Lourdes Flor Lourdes Flor está viniendo también a conversar con nosotros espero que llegue un instante no quieren a Vaters en el regatas las preguntas que le harán a Barata y hablan del ministro Yufra dice Yufra es un mentiroso ministro mentiroso como todos los viernes Gilderans ya está circulando yo sugiero pido recomiendo que ustedes puedan comprar porque se agota y está bien que se agote porque eso permite que tengamos este semanario para un buen rato la verdad es que nosotros estamos no hemos tenido la posibilidad por las tareas también propias de una publicación independiente como esta que son mayores por cierto y más difíciles a todos esos conglomerados mediáticos que la tienen más fácil para poder salir todos los días a que hay una ardua pelea para la sostenibilidad y no hemos podido el año pasado conversar con César Gilderans en alguna entrevista que nos viene pidiendo hace ya bastante tiempo pero estamos comprometidos y creo que lo vamos a conseguir dentro de algunas semanas poder conversar aquí en el programa con él largo y tendido sobre diferentes temas son las 8 y 46 minutos de la mañana no sé si tenemos ya que hago voy a una pausa ya llegó nuestra invitada o no está ya entrando nuestra invitada entonces mientras tanto voy a una pausa regreso en un instante estoy aquí en No Hay Derecho muchísimas gracias a todos nuestros amigos y amigas que a esta hora nos siguen a través de el 104.7 de la FM acá en RBC Radio pero también a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales y en particular del Facebook del Facebook vamos a una pausa y regresamos en un instante aquí en No Hay Derecho soy Norma Méndez Díaz madre de Melisa Alfaro Méndez una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991 nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena sean presidentes sean políticos sea quien sea las leyes se deben cumplir como familiar decimos el indulto es insulto mi nombre es Júber Flores soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña venimos luchando hace más de tres años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales que la empresa de Palma Aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar ya han matado a seis campesinos y quemado mi casa mi familia mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal RBC 104.7 La otra forma de vivir Son las 8 y 49 minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho en el día que Lourdes Flores había llegado ya a la radio y estaba por entrar a nuestros estudios no sé qué ha pasado en todo caso vamos a invitarla a pasar lamentablemente nos faltan ya pocos minutos para terminar el programa y quisiera brevemente leer una digamos una frase un pequeño párrafo de lo que Hildebrand dice hoy día en su columna Matices de Hildebrand en sus 13 dice de modo que lo que pudo ser le dice a Kuczynski un gesto de grandeza y generosidad se convirtió gracias a tu vocación por las sombras en una maniobra de abogados de Azángaro y las citas del pobre Borea se fueron por el inodoro realmente Pedro Pablo Kuczynski porque hay que recordar que César Hildebrand en más de una oportunidad en las columnas que todos los viernes acostumbra escribir en el semanario que él dirige pues había venido sugiriendo planteando la idea de que indultando a Alberto Fujimori se podría partir el Fujimorismo y inclusive en la última columna antes de irse de vacaciones dijo que después de que Pedro Pablo Kuczynski se salvara de la vacancia dijo bueno y si te has comprometido a eso pues tienes que cumplirlo y lo que hoy dice Hildebrand es siguiendo digamos en coherencia con lo que él había planteado que esa no era la manera como se había sugerido sino que en realidad era una distinta porque ahora claramente esto aparece vinculado a un arreglo político por cierto son las 8 y 50 minutos de la mañana está Lourdes Flores ya con nosotros voy a una pausa breve mientras se acomodan nuestros estudios y regresamos en un instante soy Norma Méndez Díaz madre de Melisa Alfaro Méndez una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991 nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena sean presidentes sean políticos sea quien sea las leyes se deben cumplir como familiar decimos el indulto es insulto RBC 104.7 la otra forma de vivir 8 y 51 minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho Lourdes Flores Nano no necesita mucha presentación lideresa del Partido Polar Cristiano ha venido esta mañana tenía previsto yo plantear un esquema distinto de la conversación sobre el momento político el presidente el gallete de la conciliación pero hoy día en sus 13 plantea una buenos días una noticia digamos que plantea una pregunta dice Lourdes en la colada y cuenta que dice que Jamildon Castro que es el fiscal que investiga el caso Lavallato y el ministerio público tiene en su poder un correo que da cuenta de que Marcos de Mora Vanderlei que era el ex mandamás de Camargo y Correa en el Perú le explicó a su jefe el 2006 que se llama Carlos Fernando Namur que dado que Toledo no podía reelegirse la constructora brasileña debería apoyar a Lourdes Flores quien para ese momento iba a apuntar en las encuestas de Mora revela que Lourdes Flores ya se habría acercado a Camargo y Correa para pedir una contribución y señala que es necesario enviarles un adelanto de 100 mil dólares bueno en buena cuenta lo que dice la publicación el día de hoy es que Lourdes Flores tuvo vínculo con Camargo y Correa y que recibió fondos el 2006 para la campaña en la que fue candidata a la presidencia de la república me entero ahorita por la noticia y porque hace unos días un periodista de Hilder me llamó y la versión era tan esotérica que la verdad es que no tiene absolutamente falso no tengo la menor idea de que se trata porque además resulta que es la versión que daba un representante de Perú posible en el sentido que no yendo a Perú posible le decía apoyen a Lourdes Flores si que había tenido que representar con un dirigente que es JR digamos no voy a decir quien imagino que es pero para ese día que ha sido uno que fue funcionario en varios sectores con Toledo pero claro lo que dice es que en el análisis que hicieron ellos ya Toledo no iba no tenía posibilidades de ganar y dijeron apostemos a Lourdes y aquí hablan de unos 100 mil dólares de adelanto que tendrían que mandar de Brasil para hacerle llegar a ustedes en su campaña que además era producto de un acercamiento previo que usted había tenido con ellos absolutamente falso no tengo idea que la gente de Camargo Correa no hemos tenido nunca ningún contacto es más jamás he hecho yo ningún contacto económico con nadie porque nunca he estado metida en ningún tema económico de la campaña pero ese argumento francamente que uno de Perú posible le dice que la plata debe venir franca me parece absolutamente esotérico no he leído la nota de modo que la leeré y enviaremos por supuesto una carta aclarando las cosas al medio con todo respeto y en fin se pone en tono de condicional si si es verdad porque dice Lourdes Flores en la colada se pregunta y plantea claro es verdad que ellos lo hacen en base a un documento ellos no están inventando el dato que aparece una versión que dice eso pero usted que es la que estaría comprometida dice que no tiene nada que ver ahora hay alguien de en ese momento el partido popular cristiano del cual unidad nacional era un conglomerado que puede haberse acercado a ellos a nombre de la campaña para recoger fondos como hacían varios con todas las empresas brasileñas no lo sé no he tenido nunca referencias que hubiera habido algún aporte de Camargo Correa mucho menos por esta vía indirecta por la que se plantea las cosas de modo que en principio le diría no tengo la menor idea de que se trata y me parece que el señor este tendrá que explicar quiénes son de dónde salió que contó conmigo no lo conozco pero en ningún sitio ahora pero ahí hay una cosa que hay que diferenciar una cosa es que Lourdes Flores ya es directamente tramitado o recibido otra cosa es que alguien en el partido o en la agrupación haya por ahí reclutado algunos fondos pero lo curioso es que no he leído la nota estoy especulando pero de lo que me dijo el periodista lo curioso es que la versión viene porque alguien de Perú posible les dice claro un JR lo que dice como nosotros no vamos vamos a ir con Lourdes Flores no ese es el balance que hace el mandamás de Camaro y Correa acá después de conversar con alguien de Perú posible y se da cuenta de que ya no va por ahí la cosa y que mejor la puede dar a Lourdes y se manda de 100 mil para digamos contribuir porque ellos se han tenido ella y se ha tenido un acercamiento con nosotros acercamiento ninguno mayormente desconozco no tengo idea cómo llegó esta información pero digamos nadie de la agrupación o siente que ahí puede haber alguien sin digamos que se necesariamente conozca como siempre digo dentro de lo que razonablemente uno puede tener como información no habiendo sido pues ni cajero ni buscador de dinero ni haber tomado dinero no he tenido nunca conocimiento ¿Quién era el responsable digamos de la parte más financiera? El problema es ese porque eran varios partidos políticos eran varios partidos políticos y algunas personas que muy generosamente colaboraron y que por supuesto yo digamos protegeré defenderé y apoyaré porque gente de buena voluntad que ha realizado labores con total transparencia pero honestamente esta información me parece absolutamente esotética Ahora, pero si estos hubieran colaborado ¿los pondría en el grupo de aquellos que defendería como de lugar? o digamos tendría en este caso concreto A ver, nuevamente digo y es bien importante decirlo una colaboración de campaña no es un acto ilegal porque no estaba prohibido que se hiciera no veo por qué no hubiéramos podido registrarlo señalando que si es que se hubiera producido el dinero pero que yo conozca no ha habido absolutamente nada repito y menos toda esta vuelta que dicen que se hubiera producido me parece que no tiene ningún sentido a los señores estos no los conozco no tengo la menor idea de quiénes son no creo que haya habido ningún acercamiento previo y mucho menos toda esta vuelta que indico me parece que ya es hace que la información sea muy especial Ahora, solidaridad nacional era parte de esta de unidad nacional solidaridad era parte en el 2006 y podrían haber tenido vínculo desde la municipalidad con obras concretas con la empresa digo, estoy imaginando que algunos partidos pueden haber tenido ya relación con la empresa cuando se me preguntó si dije una cosa cierta que vale la pena aclararla o sea, la caja digamos de unidad nacional no obstante podía tener distintos fuentes distintas personas individuales siempre individuales que recabaran o que pidieran apoyos era una caja única ¿no? ajá en el curso de la campaña yo andaba pues en 20.000 otras cosas pero pero después de la campaña si hemos hecho un recuento bien claro porque las cuentas son clarísimas quienes han dado quienes no han dado etcétera y no aparecía Camaro y Correa jamás jamás pero además toda esta historia que se revela honestamente no he leído la nota voy a leerla no, pero es básicamente lo que le han dicho lo que estamos comentando es hay unos correos electrónicos donde el representante Camaro y Correa acá le escribe a su jefe en Sao Paulo y le hace un balance político le dice me he reunido con un dirigente pero posible y no sé no es que él le dice que Lourdes Flores va lo que él dice es después de escucharlo me doy cuenta que ellos ya no son los que digamos van a ganar probablemente y Lourdes Flores es la que tiene más posibilidades porque las encuestas bien entonces él recomienda su jefe y dice a ellos esa hay que ponerle plata además dice ya ha habido un acercamiento y vamos a adelantarle 100.000 dólares ese es digamos el resumen y lo tiene Javito Castro y me imagino que además va a citar la va a citar a usted me imagino como candidata y va a citar a todos los con toda razón nosotros como es lógico tenemos que dar cada vez que hay una explicación que dar habrá que darla y cada vez que haya que dar una explicación tendré que ponerlo en el pecho y sacar la cara como corresponde a quien ha liderado un tema porque obviamente la gente salvo que digamos se termine que o sea no sería para usted un problema encontrar que Camarón y Correa dio y el argumento de defensa sería no es ilegal que nos hayan dado pero honestamente creo que no se produciría eso con toda sinceridad no pero si digamos hablando con los partidos dicen oye si mira nosotros nos dieron 200 mil yo gestioné lo hacían de buena pues habrá que explicar las cosas si fuera el caso pero honestamente creo que no tiene ningún sentido sin embargo leeré la nota con detenimiento y seguramente le daré saber al medio porque ya no él no me habló de un memorándum me habló que un dirigente de Perú posible había pedido el dinero ya ok bueno y seguramente si el fiscal nos pide información pues habrá que dar ahora pero esa argumentación digamos más en el ámbito legal de que los fondos de la campaña no son este digamos eso es un dato clarísimo claro pero digamos hay gente presa por haber recibido o sea lo que quiero decir es de cómo han devenido estos casos hacia inclusive casos de lavado de activos puede llevar a una bueno mire en eso si yo tengo una claridad absoluta y por supuesto eso vale para todos o sea recibir dinero en una campaña aun cuando por alguna razón no se hubiera registrado no constituye un delito porque no había ninguna prohibición para que una persona pudiera recibir donaciones de quien fuera yo soy tan cuidadosa en los temas de registros que por ejemplo ¿no? a mí durante la campaña del 2006 que es de lo que se habla la mamá del señor Cataño me dio 6 camionetas yo la registré después por supuesto porque además como ustedes saben yo no creo y salieron todos los cuestionamientos en torno a lo de Cataño una vez Roque Benavides no se que cosa dio 2000 dólares uy me hicieron una campaña la cantidad de los ricos estaba registrado o sea honestamente registrar era lo más natural y yo creo en fin y ahora estoy en una lógica que creo que hay que eliminar el financiamiento privado para que nadie fastidie pero honestamente hay que decir las cosas con toda claridad porque si la gente quiere matricular si se quiere matricular con 5 bueno eso no tenía nada ahora claro pero el argumento obviamente si es dinero irregular si no pero el argumento de que digamos los casos es que claro en los casos se tratan de mezclar otras cosas es decir si ese dinero no sirvió para luego hacer algún favor cosa que tendrá que distingir pero la otra por ejemplo ya en Tumal y en Heredia están presos porque recibieron una plata de empresas en época de campaña y que es lavado de activos porque no la usaron en el partido necesariamente y la usaron para ellos eso es otro caucau o sea si la persona recibe para ella pero inclusive eso no debería ser delito porque digamos si te la está dando y tú digamos lo utilizas ética y moralmente cuestionable por supuesto en principio usted no te digo lo que pasa es que claro si tú le ingresas a tu patrimonio es un ingreso no declarado que podría tener efectos otro delito y es otro tema ahora pero con la manera como se están viendo este pechito que la poca plata que ha habido la vio pasar para ir a jamás la vio pasar para pagar hasta el último estado de campaña y normalmente nos quedamos endeudados en fin pero todo eso yo lo que digo es con toda serenidad y tranquilidad si alguien tiene algo que preguntarnos nos citará brindaremos informaciones y dará explicaciones dentro de lo que razonablemente se cree tengo que acelerarme porque lamentablemente me dijeron hace un ratito que podía avanzar un poquito le puedes preguntar a Willer que me dijo por favor ya entremos salimos de esto porque no estaba previsto no sabía que había salido esta información acabo de leer pero una lectura usted se reunió con el presidente de la república junto con Luis Bedoya Reyes y hay una cosa que en otras circunstancias me hubiera alegrado y digamos dejado satisfecho dijo he visto al presidente tranquilo y sereno pero digamos las decisiones que ha tomado parecería que la tranquilidad y serenidad no son necesariamente las que han estado a la base esas decisiones porque digamos ni políticamente le han servido tanto porque hoy día las encuestas dan cuenta que el presidente ha bajado de 27 a 20% y digamos se ha generado en un sector que si lo hizo presidente y que lo ayudó en la vacancia inclusive que claramente piensa distinto en varios temas que Kuchinsky está hoy día movido y movilizado en la calle entonces la pregunta es esa ¿cuál es su evaluación de todo? digamos porque Felimente ha sido todo en un mes casi lo vacan baja 20 puntos la calle está movida y el presidente ayer dice déjeme trabajar porque ya volteamos la página y nos plantea la reconciliación a ver la reconformación del gabinete ha mantenido el estilo del gobierno ¿no? porque digamos hubo esta reunión con nosotros que yo he transmitido diciendo he visto un presidente absolutamente tranquilo sereno en el diálogo no se planteó absolutamente nada respecto a la posibilidad de una participación de un apoyo habíamos conversado con el doctor Bedoya si acaso viniera como es lógico no somos los dirigentes actuales del partido tenemos que transmitir ¿pero hubieran dicho que no o que sí? hubiéramos tenido que consultarlo en ningún partido ¿no? había una decisión institucional pero no hubo una mínima insinuación sin embargo los días después por distintas fuentes tomamos conocimiento que a determinadas personas se les fue haciendo el planteamiento unas más cercanas o unas directamente a la primera misa o algún cercano colaborador o de usted ya te interesaría personas individuales ¿no? todas fueron reportando y por distintas razones personales también cada una adelantó que no podía hacerlo ¿no? yo digo claro si hemos tenido una reunión en un día jueves o viernes el tema no aparece para nada y después comienzan los tratos personales quiere decir que en el fondo es un poco lo que les ha pasado con el APRA ¿no? claro una manera ¿cómo la llamaría usted de hacer las cosas? es un estilo pues de trato individual ¿no? ya pero digamos una cosa es el estilo otra cosa es digamos una lógica que no respeta un mínimo a la institucionalidad de los partidos si esa persona está por fuera de un partido yo de repente a este le hablo de que lo quiero convocar y después me doy cuenta que este es mejor y lo llamo pero esa persona es un partido evidente evidentemente porque pero son formas de ser pues son personas que consideran que el trato debe ser un trato incluso un joven dirigente nuestro muy valioso de lujo el chico la persona ¿no? y se le dice oiga hoy le dice pero yo soy pues militante de un partido o sea yo tendría que hacerle la consulta no olvídate no esto es una invitación a ti ¿no? entonces son formas pero en fin o sea si han habido tratativas con alguna gente vinculante no no lo voy a decir ya pero digamos y todas por distintas razones personales no políticas han por distintas razones personales pero todas como tenemos una formación de alguna manera su primera respetación oye yo soy parte de un partido acá se le ha planteado el partido o incluso algunos me han llamado y me he hecho lourdes en la conversación ha surgido ninguna cosa entonces es un trato personal son estilos son formas y eso no ayuda pues miren el libro en el que se han metido con el APRA por tender puente a dos personas valiosísimas a mí me parece que Javier Barreda de los dos saliendas son dos personas de primera porque ha trabajado mucho en el plan de gobierno y Javier Barreda me parece una persona extraordinariamente valiosa creo que le va a poner ha sido viceministro puede poner pero ¿por qué no se hizo de eso un trato más institucional? son formas de ser pero ¿le parece correcta la manera como ha reaccionado el APRA y el propio Alan García porque dicen yo he conversado con otros afristas digamos del sector que está muy molesto y que dicen que más allá que Barrera se haya ido a colaborar con un gobierno lo que le ha molestado a él es que se ha dado cuenta que ya no manden el APRA es decir ya no logra controlar a los compañeros que antes era digamos central yo me acuerdo cuando Quesada y del Castillo por ejemplo estaban en pleitos él los hace secretario general los dos y él viene y lo junta y sacrifica la unión en cambio ahora parece que ya parece porque las fricciones se han mantenido todo esto no es saludable pero en fin volvemos al gobierno el gobierno por eso decía el gobierno no ha recompuesto el gabinete en su forma me parece que la primera ministra ha hecho esfuerzo de ir más allá de su casa sí tan es así que ha convocado dos apristas ha tendido puentes a sus formas y estilos más allá pero ya se ha recompuesto el gabinete yo creo estoy preparando un pequeño una pequeña nota en ese sentido yo creo que lo mejor que el gobierno puede hacer en los próximos meses es una agenda cuyo objetivo sea uno recuperación de credibilidad dos cercanía ayer por ejemplo me pareció buena no esto déjeme trabajar ya que es una fase tan trillada pero no está mal la imagen del presidente al lado de Techito y al lado de Techito Bruce y Caminito Yufre deberían ser sus aliados para dedicarse a ver un presidente a la gente le gusta ver al presidente cerca dándole algunas necesidades concretas yo creo que en eso tiene que concentrar su trabajo el presidente va a ser bien difícil que los temas polémicos genere credibilidad pero cuánto de lo que le va a garantizar al presidente su buen andar depende de él y cuánto digamos lo tiene empeñado porque dependiendo del desenlace de fuerza popular ahí va a tener también problemas hay factores ese es un muy buen punto hay factores que el gobierno puede manejar sin necesidad del parlamento que es donde yo creo que tiene que poner todo el empeño hay factores de acción del gobierno que pueden actuar solos donde tienen que poner todo el empeño para recuperar esa credibilidad y esa confianza los temas más polémicos y políticos van a ser polarizados yo creo que cuando tomó la decisión del indulto en mal momento de la forma tan crítica etcétera él sabía que eso era un parteaguas y que iba a tener una resistencia al pecho a llevarse a la espalda esa resistencia ahí va a ser muy difícil conciliar y lo que sí calculo es que si hubiera una agenda en lo económico en seguridad ojalá alguna reforma y esa cercanía pueden irse configurando mayorías y supongo que el gobierno tiene la esperanza de que una parte del fujimorismo la más kenyista lo pueda seguir lamentablemente porque y le agradezco a Jami con segura dirá mil disculpas ahí ya hemos tenido un problema de coordinación pero quería solamente lo que me van a hacer aquí en las redes dos preguntitas sobre lo primero que conversamos ¿confía o no en la comisión Lavallato y la comisión Bartra y digamos si acudirían si es que lo solicitan para este caso que se acaba de conocer donde se nos siente vamos a ir la fiscalía por supuesto si se nos pregunta algo uno tiene la obligación de brindar toda su información siempre eso es totalmente claro eso no hay nada que decir y digo de una vez porque el otro día contesté una pregunta y di la sensación como que yo quitaba cuerpo no de todo lo que haya ocurrido en alguna campaña en que yo haya participado la cara y la responsabilidad la pongo yo absolutamente porque sería el colmo que gente leal de primera con muy buena voluntad que pudiera haber ayudado termine siendo perturbada así que como estoy tan absolutamente clara que no hay nada irregular de todo aquello en que haya que dar explicaciones aquí estaré y daré las explicaciones como corresponde a quien ha liderado un proceso con la absoluta tranquilidad y conciencia que todo se ha hecho con corrección Muchísimas gracias Tengo que irme hasta el lunes a las 7 en punto acá y mi agradecimiento y mis disculpas a Javier Segura por haberme pasado estos minutos Muchísimas gracias y mi agradecimiento y mi agradecimiento Gracias.